En estas pequeñas palabras Quiero agradecer a todos y hacerles saber Lo feliz que me siento de tenerlos aquí conmigo esta noche Esta fiesta la soñé desde hace mucho tiempo Y en la realidad mi sueño fue superado Gracias papá, mamá, ustedes son los mejores Gracias por su esfuerzo Y por haber organizado esta linda fiesta para mí Los amo, los adoro Y me esforzaré mucho para nunca decepcionarnos A mis locas hermanas Bere, Brie, mis compañeras de aventuras Gracias por estar en todas Por los consejos, por pelearme siempre Y por cada momento de risas que tenemos juntas Son lo más Mis tíos, mis primos, mi abuela, mi madrina, mi padrino Nunca me olvido de ustedes Mi familia es muy importante para mí Los quiero tanto a los de cerca y a los de lejos Gracias por brindarme tanto cariño Y por estar conmigo cuando los necesito A mis abuelos, que hoy no están Gracias porque son esa pequeña estrella Que guía mi camino y me cuida siempre Los quiero A todos mis amigos del cole, de danza, de la vida Gracias por su amistad Por sus buenos deseos Porque cada uno de ustedes me ayuda a crecer Los adoro Y espero nuestra amistad duene mucho Muchísimos años más No olviden que siempre pueden contar conmigo A todos ustedes Por favor Diviértanse mucho Porque estas fiestas serían nada sin ustedes Disfruten esta noche única Y tomen muchas fotos para no olvidar este día Los quiero a todos Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!